Muchas gracias, buenas noches. La pieza deberá ser aprobada en el Senado en segunda lectura ahora y enviada a la Cámara Baja con sus modificaciones introducidas. Es precisamente porque hay un interés. Ante la prioridad que reviste la ley y la falta de tiempo a la actual legislatura extraordinaria, senadores y diputados aislaron sus diferencias y se abocaron a agilizar la aprobación de este nuevo marco legal. La comisión asegura que fueron consensuados los puntos de mayores confrontaciones referentes a topes de gastos en campaña. Senadores y diputados, por los que nos reunamos y que hagamos una revisión completa de la ley para que si se entiende que haya que hacer algunos cambios, algunos ajustes, pues se haga con tiempo, con la idea de que el miércoles ya sea conocido en la segunda discusión en el Senado de la República, se dé lectura, se apruebe y que de ahí pase a la Cámara de Diputados y allí ya sean convertidos en ley. Para ver cómo logramos arrimar, acercar las ideas que tenemos sobre los diferentes tópicos, en lo que hay divergencias para ver si logramos encontrar un punto de encuentro. La bancada peredeísta insiste en que se defina con claridad en la normativa, lo referente al voto electrónico y el transfugismo. Nosotros somos coherentes en demandar que no podemos desaprovechar la oportunidad de que estamos reformando toda la normativa en materia electoral para que el país se ponga a la vanguardia con todos estos temas, con lo que tiene que ver con la automatización del voto, con lo que tiene que ver con la eliminación de esa práctica perniciosa que es el transfugismo. Ya nosotros de alguna manera logramos consenso con el Tribunal Superior Electoral, con la Junta Central Electoral, parte de la sociedad civil porque estuvo Finjus ahí como veedor y lo que se ha aprobado es que ellos están de acuerdo, aun cuando hay algunas cosas que ellos entienden que debían estar, pero que la ley, esta es la ley posible. La iniciativa contiene además sanciones administrativas y económicas para aplicar en cuanto se viole la ley en los procesos electorales venideros. Los congresistas garantizan dotar al país de la nueva ley en la actual legislatura extraordinaria. Paso ahora contigo al set de noticias.